¿Quieres saber cómo puedes hacer las prácticas de mi método? ¿Quieres saber cómo puedes venir a mi clínica a hacer consulta con nosotros? Te lo explico en el episodio de hoy. Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar con una alumna que está dentro de nuestro método, que es una alumna a distancia, y le gustaría venir a hacer prácticas en vivo y en directo, en persona, y le gustaría también hacer terapia en nuestra clínica. Si tienes interés, este episodio de hoy es para ti. No, que todavía, por el tema de la familia y eso, no he podido ir a ninguna clase práctica, entonces no sé si este sábado hacéis una también o... Todos, el primer sábado de cada mes. El primer sábado de cada mes siempre tenemos clases prácticas en Barcelona. Antes era Madrid y Barcelona, ahora solo Barcelona. Después de la pandemia cerramos algunas de nuestras sucursales y estamos en Barcelona, pero a piñón fijo, sea verano, invierno, otoño, es igual. No cerramos por vacaciones, nosotros nunca. Así que este sábado vamos a estar ahí, haciendo práctica. ¿El horario de 9 a...? De 9 a que nos cansamos. Normalmente lo hacemos del tirón, entonces a las 3 o así ya aprieta el hambre y ya paramos. Bueno, hay que ser puntual. Hay que ser todo lo puntual que puedas, aunque, obviamente, piensa que hay gente que viene de muy lejos, hay gente que viene incluso de otros países para hacer las prácticas, entonces no es lo mismo que si vives aquí al ladito. Si vives aquí al lado, pues te vamos a exigir puntualidad. Si tienes que coger trenes, aviones, autobuses y taxis, pues pueden pasar cosas y puedes llegar un poquito más tarde. No pasa nada. Estamos ahí todo el día, iba a decir, toda la mañana larga, haciendo prácticas, o sea que tú ven y aprovecha. Bueno, yo también voy a hacer el sábado de septiembre, a ver si puedo venir este sábado. El primer sábado de cada mes. Ahí nos tendrás. Entonces, bueno, te comenté hace un par de semanas, o sí, dos semanas, mi marido tenía una contractura en el cuello y no sé qué, bueno. Total, que me ha ido, fue el día masajista también y no se le ha ido. Entonces, al final lo he convencido y vendremos a verte el 17 de este mes, cuando me han dado para ti, digo, a ver si es Joaquín para ayudarle, porque está el pobre fatal. Digo, oye, estoy segura de que te va a ayudar. He estado convencido de todo, pero digo, seguro que te va a ayudar. Le daremos un buen meneo y le quitaremos la contractura. Y más importante aún, determinaremos el origen de la contractura para que no vuelva esta, o no vuelvan otras como esta en el futuro, que es lo más bonito y lo más interesante de la medicina china. Que siempre te sale un diagnóstico, siempre sabes cuál es el diagnóstico, qué pasó, por qué pasó, de qué manera. Y aparte de solventarlo o arreglarlo, podemos prevenir que no vuelva a pasar en el futuro. Genial, pues eso, ya lo he convencido y ya es que... Súper, pues mira, ahora aprovecho para todos los que nos estén escuchando. Si queréis venir a hacer prácticas, es el primer sábado de cada mes y la clínica está siempre abierta. Igual que las prácticas. No cerramos ni en agosto, ni en julio, ni en diciembre, ni en Semana Santa, ni... Siempre hay alguien... Nos turnamos, obviamente, somos un equipo de profesionales y nos vamos turnando. Pero la clínica, el centro siempre está abierto. O sea que, cuando queráis, estáis invitados a venir. Última pregunta. ¿Aparcamiento por ahí cerca? Es que no sé si... Yo vivo en Tarragona. No sé si ir en tren o ir en coche. Porque claro, en tren te va a hacer transbordo en Sanz y toda la pesca. Sí, el tren, tenemos la Renfe justo delante. O sea, delante de la estación, cruzas la calle y estamos nosotros. Si vienes con el tren, es súper práctico y no tienes problemas de aparcamiento. Ahora, como somos un pueblito de playa, pues aparcar en verano ya es un poco más complicado. Pues eso es todo. Muchas gracias, Juanito. De nada, un placer. Bueno, espero que te haya gustado el episodio. Como te he dicho, no tengo nada que venderte. Pero sí me gustaría regalarte, si te interesa, mi libro de Chikun Médico. Es un señor libro, son un montonazo de páginas. Por si te gusta la medicina china y en particular lo que hemos hecho hoy es una técnica de Chikun Médico. Y si quieres adelgazar respirando, tengo mi libro con todo mi método. Aquí te regalo el método entero de adelgazar respirando. Y te lo quiero regalar. Tanto el libro de adelgazar como el libro de medicina china los tienes gratis. Te los regalo. Si visitas mi web Joaquín Almería. Visita joaquinamiria.com y ahí tienes los regalitos. Hasta muy pronto. Además, aquí en la descripción del episodio tendrás mi WhatsApp, mi teléfono privado de WhatsApp. Por si... Bueno, no es el privado, pero me llega a mí y lo veo yo. Es mi WhatsApp, mi número de WhatsApp que me llega a mí. Por si quieres ponerte en contacto y pedirme cualquier cosita, será un placer ayudarte. Hasta muy pronto en el siguiente episodio. Nos vemos. Como siempre, no tengo nada que venderte. Pero si te fijas, aquí no hay sponsors, no pongo anuncios. Y lo único que te pediría es que si esto te gusta, que lo compartas y que le des a las reseñas y nos dejes estrellitas. Porque la única forma que esto crece es con el boca a boca. Nadie va a venir a rescatarnos. Y creo que los pequeños empresarios, emprendedores, somos los que vamos a rescatar el mundo. Así que si quieres que otras personas puedan llegar a esta información, la única manera es que tú lo compartas el boca a boca. Y que donde tú recibiste, seguramente que alguien te dijo, oye, mira esto. Pues en la misma red social que recibiste esta información la compartas. O mejor aún, que nos dejes reseñas, buena nota y estrellita. Y así los buscadores, los algoritmos y la inteligencia artificial nos pone delante de la gente que está buscando este tipo de información. Te quiero un montón, me llamo Joaquín Amería, joaquinamería.com, Joaquín Amería, el de la energía. Y esto es el final de las dietas y esta es mi voz de radio. Por si te interesa contratarme para hacer programas de radio. Nada, siempre me gusta terminar con un poquito de humor y reírme de mí mismo. Creo que tengo una voz bastante nasal y bastante asquerosilla. Pero mi voz de radio es muy bonita. Hasta pronto familia, te quiero un montón, sé bueno, cuídate, nos vemos. Chao, chao. Chao.